¿No te gustó el final? Netflix permitirá a televidentes elegir cómo terminan series y películas. Netflix ha demostrado en varias ocasiones que va a la delantera en cuanto a innovación se refiere y este nuevo cambio de la plataforma lo demuestra. Netflix ha demostrado en varias ocasiones que va a la delantera en cuanto a innovación se refiere y este nuevo cambio de la plataforma lo demuestra. El servicio de streaming permitirá a sus usuarios decidir cómo terminará un episodio de su serie o película favorita, según reveló la agencia de noticias Bloomberg. El servicio se realizará mediante Intercative TV y según indicaron, la compañía está desarrollando especiales en donde los espectadores podrán elegir parte de la línea argumental, siendo el primer proyecto en que se pruebe este formato. En cuanto a la exitosa serie, Black Mirror, se espera que antes de fin de año la nueva apuesta interactiva de Netflix esté operando. Con la llegada de la quinta temporada de la serie de ciencia ficción, cabe destacar que este tipo de idea ya se ha visto en varios videojuegos y ha sido probado anteriormente en el programa animado, Pushing Book. Seguir leyendo.